We are the youth, we are the knights, and we'll fight till we crash and burn in a thousand pieces Luego matalo, es muy imprudente, muy peligroso ¿Por qué quieres matarlo, puto? ¿Dónde estás? No te va a gustar mi respuesta ¿Sabes qué? Olvídalo No necesito lo que tienes No me has dado más que problemas Hemos terminado Ah, demasiado tarde, Aiden No te vas a creer dónde estoy Da igual, te enviaré la transmisión Busca una tele y mira Ahí hay unas teles Es la casa de Nicky ¿Qué estás haciendo? Deberías darte prisa, chaval Tu hermanita tiene... Hijo de perra Hijo de perra Pedir a Gritos que lo maten Eso es lo que está haciendo No es nada No es nada Uy, casi... Casi nos chocamos A ver, vamos a poner una marquita Para que esto me diga por dónde ir Me la ha jugado Me la ha jugado Ese hijo de puta me la ha jugado Y yo le he dejado ¿Qué está haciendo en casa de Nicky? No, no le será daño Como los toque lo mato Debe de saberlo No, intenta atraerme hasta allí Quiere que trabaje con él Que encuentre a los que los atacaron A la mierda Tengo que acabar con él Me tengo un rifle de francoteador Le puedo meter un tiro en la cabeza Y acabar por el pueblo Aguantad por favor Ya voy Cuando abrieron a cámara Podría verlo Pumba, pumba ¿Dónde? La cosa no funciona así Deberías contestar Sí ¡Qué cerdo! Mira como ese río, cabrón Párate a pensar Cómo me jodas Morirá No quería llegar a esto Pero así son las cosas Si me hubieras hecho caso Todo sería distinto Solo dime dónde están ¿Dónde están? Es solo Niki El chiquillo No sé dónde está Esto es lo que va a pasar Eso apunta a un disco duro Te dije que había otro hacker Eso te llevará a su ordenador Consíguelo Y averiguarás quién ordenó que nos mataran ¿Qué es lo que quieres? Perdiste el derecho a interrogarme Quiero ese disco duro No necesitas saber más Ese es el precio por Niki No te comas la cabeza, Aiden Tú manténme al tanto ¿Qué putón? A cambio podrás hablar con tu hermana Quitpro y todo eso Quitpro quo, gilipollas Quizá lo vas a acabar mal Quizá, pero no te pases de listo No me importa en absoluto matar a esa chica Hasta pronto, socio ¿Dónde está Jax? Damien no lo tiene Espero que tenga su tableta Ahí Está en el tren Y cómo sabe Salen dos marcas rojas, vale Pero aparte de eso Cómo sabe que Que lo sigue alguien Está sentando en un área restringida No puedo alcanzarlo a tiempo Hackearé el tren Llevaré a Jaxon lejos de estos tipos Ajá Acabo con los agentes Antes de que... Vale Y cómo me los cargo Esto no sirve de nada ¿Cómo que refuerzas a la escucha? Dale al lateral Vehículo abandonado Pero qué haces, tío Venga Venga, toma atropello guapo Toma atropello guapo Jodee Ay, Dios Qué feliz, hostia Pero por qué no pueden poner Para que se pueda... Venga, se ha ganado tiempo Iré a la siguiente estación Aguanta, chico Se va el tren Mierda Vale, a la siguiente estación Venga, venga Ahora ya directamente aparezco en... Sí, la moto que tenía cerca Estupendo Estupendo Venga, venga Venga, genial Genial Idiota Súbete Y no se sube Súbete Si, ha sido genial De la furidora mía Bueno, a matar Vamos al bestiado Pero tío Pero coge la puñetera arma Y déjame en paz, cerdo Juro que no tiene ningún sentido Los tiroteos estos Lo juro Pero ninguno, pavo Pues sale Eso, vamos al tren No tiene sentido ninguno Hey, sobrinico Estás a salvo ahora Vale, estás a salvo Escucha Esto es importante En casa oíste Si esos hombres decían algo Pero no habla Venga, Jax Háblame Muy bien Encontraremos a tu mamá ¿A quién llamará? Venga Doctora Mendel Yolanda, hola Soy Aiden Pierce El hermano de Nikki Ah, va todo bien Sería estupendo Sería estupendo Si pudiéramos vernos Estoy en el tren Con Jax Muy bien ¿Sabes de dónde lo ve a Anik? Si, allí nos vemos Necesito que seas muy valiente Vale Joder Los hombres dijeron esto Muy bien, Jax Muy bien Hola, cariño ¿Qué ocurre, señor Pierce? Y Nikki La semana ha sido dura Se ha obligado a deshacerse de las cosas de Lina Y creo que por fin se está despidiendo de ella ¿Tan mal está? Está mal Debería llamarme Sí, quería haberle llamado Nos preguntamos si podría ocuparse de Jax unos días Le pagaremos, claro Claro Ayudaré en lo que pueda O sea, ahí cuela La broma La broma no, la mentira Cuela Nikki necesita llorar Sé que es duro, pero le vendrá bien Ha sido duro Pero lo superaremos Lo superaremos, colega ¿Vale? No Vale, chaval Vamos a dar un poco de guerra Vamos Hasta pronto Hasta luego Sobrinito Pues ya está, parece, ¿no? ¿Hicen terminada o no? Sí ¿Y ahora qué? Son 15 misiones este arte Otro mil pavos fuera Ideal Pues ya está danada de salir por aquí Yo no me fui a barrio Vamos a esta A esta torre Sí, la tenemos aquí al lado Y tras eso puede que haga este Contrato de agente Voy a matar a alguien Te parece poco a todos los que me cargué por aquí Mil pavos Delito detectado Pues vamos allá Me saldrá rana Como me salen ranas todos los puñeteros delitos Pero bueno Por intentarlo No pierdo nada Tabaquismo Víctima potencial Ese es el delincuente Ahora basta Gorderas Lacky Queen te manda recuerdos Cerdo Gracias Toma recuerdos Gilipollas Sifilítico Joder La entrega está hecha ¿Tienes lo mío? ¿Tienes lo mío? Vamos Claro ¿Te he defraudado alguna vez? No, tu servicio es impecable Es una guarrilla de cuidado Artículo de interés ¿Qué es esto de artículo de interés? Menos de tontería Hey, hey, hey Pelea de gallos Pero en inglés Jodete Peleas en inglés Venga Me habría molado que estuvieran en el español Sí Ahora pregunté ¿Aquí hay un paquete? Vale Pero Ah, mira Vale Qué mierda, ¿no? Un poquito Un poquito mierda No, no, loco Lo que quedo así creer Vamos a la torre Vamos a la torre Colgante poco común encontrado Pues mira Eso que me llevo Me voy a la torre Bueno, la torre esta está aquí. Cuidado, soplapollas, que te meto. Pago. El ascensor, lo del ascensor lo veo, vale. También veo que te robo. ¿Y esto qué me permite? Nada. Igual podría... No, pero es que colocar un coche lo veo... Vale, ahora ya lo empiezo a pillar. Empiezo a pillar. ¿Qué hace el tonto polla ese? Delito detectado, ocupado, lo siento. Adiós. 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 También parece ser que cuando desbloqueas estas cosas te dan nuevos refugios. Lo cual mola. Tiene que por aquí no es la mejor opción. Por aquí no veo salida. Arriba, Alfred. Gracias, Alfred. Campeón de beatbox. Chum chum pa. Vale. El simbolito de ese cuadrado que está aquí en la calle. No sé de qué puede ser. ¿Va a desaparecer la víctima? Tengo que encontrar al tipo de prisa, pero no quiero asustarlo. Víctima potencial. Oye, tengo un mensaje para ti del Lucky Queen. No metas las... Yo solo... Que no metas las... No metas que te reviento, gilipollas. No metas las narices, pavo. Más pelas de gallos. Aquí no veo nada. Hay una marca, pero no hay nada. 10.000 pavos. Estupendo. ¿Habrá alguna tienda de ropa por aquí cerca? Yop. Escondite de banda. Yop. Voy a la tienda de ropa a ponerme algo nuevo que hace tiempo ya que no me... No me pongo nada chachi. Y tras eso lo dejaremos. ¡Supirado! 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 Muy bien. ¡Supirado! ¡Oh, qué bien conducir! ¡Supirado! Escondite ese de banda, lo podríamos hacer en el siguiente vídeo, a la que lo pienso. ¿Molaría? La verdad es que sí. depresión clínica gente sana y tal en las calles hola mijo ¿qué es lo que deseas? esto es básicamente ir comprando mierda todo esta mola vamos abajo del todo o sea, da igual a la tienda que vayas todas más o menos son la misma mierda hostia o sea, mola lagarto mola cuesta decidirse por alguna cosa, ¿verdad? así te lo estoy comprando todo, gilipollas uy, que de gangsta es esa ahí tengo pasta para una más ¿qué va a ser esta? choque de culturas Dios mío vaya buena elección vaya buena elección lo dirá en serio el cabrón lo dirá en serio bueno, vamos a subir habilidades tengo cuatro punticos hackeo pinchos de la calzada para cargarme para cargarme ¿what? sí, para cargarme pinchos o sea, para cargarme ruedas de vehículos no está mal pero vamos a subir batería extra primero, sí y objetos creados granada de fragmentación hostia puta explosivo explosivo de proximidad hostia pues dale nos vamos a quedar esto va molado, va molado y bueno llevamos un 12,5% lo dejamos aquí y nos vemos en el siguiente vídeo hasta ahora